Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video y hoy estamos aquí en el Zócalo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y queremos que nos acompañen a este video tan especial que hemos preparado para ustedes, en donde les vamos a dar tips para que visiten el Centro Histórico de la Ciudad de México. Sí, vamos a aprovechar este video para evacuar algunas preguntas que ustedes nos hacen, ya sea por esta página, por página de YouTube, en Facebook, por ejemplo, ¿dónde visitar turísticamente el Centro Histórico de la Ciudad de México? ¿Dónde comprar? Y bueno, ¿qué lugar es visitar? ¿Dónde comer aquí en el Zócalo? Y es un lugar tan bonito y tan representativo de nuestro país, que definitivamente vale la pena visitarlo. Entonces, acompáñanos en este video a descubrir con estos tips qué visitar en el Centro de la Ciudad de México. Bienvenidos. Aprovechemos para caminar un poco y conocer. Esa águila se asemeja o es casi igual a la de la baldera de México. Toda la gente ahí, con la planta y con la serpiente sobre un nopal. Y bueno, ahora nos encontramos en uno de los puntos más importantes del Centro Histórico, el famoso Zócalo. Acá, bueno, es un lugar muy conocido en el mundo por el Zócalo de la Ciudad de México. Y es tradicional, bueno, porque es una esplanada muy, muy grande, donde últimamente se celebran muchas actividades. Por ejemplo, la Feria del Libro, la Feria de las Culturas, conciertos, miles de actividades se hacen en esta esplanada. Y está rodeado por el Palacio de Gobierno, diferentes edificios históricos de este lugar, hoteles y la Catedral Metropolitana. También acá, para lo que es el 15 de septiembre, que celebran las fiestas patrias en México, es muy tradicional celebrar aquí el grito de independencia. Y bueno, se hace desde allá, desde el Palacio de Gobierno. Creo que han visto muchas de esta actividad, que siempre todos los años México celebra con mucho orgullo. Bueno, se hace de acá, del centro de la ciudad, en el Zócalo. Y bueno, por aquí estamos, y este es uno de los lugares donde no pueden dejar de visitar el Zócalo. Esta esplanada, conocer sus edificios. Y bueno, detrás también del Hotel la Catedral Metropolitana, se encuentran también muchas cosas históricas, pirámides, basamentos. Y ahí pueden también conocer un poco de historia. Aquí alrededor de lo que es el Zócalo, en todos estos edificios, son edificios históricos, desde la época de la colonia. Entonces son edificios bien, bien bonitos. El centro histórico, dicen que es uno de los centros históricos más bonitos de todo el mundo. Y no cabe duda que así lo es. Y en todos estos edificios que tenemos alrededor, hay en sus terrazas como muchos miradores. Y muchos restaurantes también, en donde pueden comer y pasar un rato muy agradable. Dentro de las actividades, hoy vemos aquí que hay una actividad que es como de todos los estados que tiene la República Mexicana. Entonces son como stands en donde van poniendo productos, artículos, gastronomía. Y es muy bonito. Entonces les digo, siempre hay actividades para disfrutar aquí en el Zócalo. Bueno, y aquí con la Catedral de Fondo hay otro tema que también queríamos platicar con todos ustedes. Y es referente a las letras que ven ahí atrás que dice CDMX. Y es que este es el nuevo nombre que recibe justo la Ciudad de México. Muchos de ustedes todavía la conocen como el DF, y es que así se nombró por muchos años. Fue el Distrito Federal DF. Pero bueno, de un par de años para acá, hubo una reestructura como en las leyes y el gobierno. Y se le conoce ya como Ciudad de México. Las abreviaturas son CDMX. Y esos son los letreros que van a ver distribuidos por varias partes aquí de toda la ciudad. Pero bueno, es para que sepan que a partir de un par de años para acá, ahora el DF se le conoce como Ciudad de México. Bueno, llegamos a una de las avenidas más importantes del censo histórico. ¿Cuál es? Se llama la Avenida Madero. Aquí como pueden ver, bueno, siempre hay muchísima gente. Y es una de las avenidas peatonales. Hay muchísimas tiendas. Y esta avenida es la más segura para poder llegar al Zócalo. Y bueno, recorriendo también esta avenida allá del Zócalo, usted puede llegar a la Torre Latinoamericana y al Palacio de Bellas Artes. Es una avenida muy, muy bonita, con mucha seguridad, muchísimas tiendas. Y sí, como dice Ingrid, es la vía directa, es una vía recta que conecta desde la parte de atrás, la Torre Latinoamericana y Palacio de Bellas Artes, que ya vamos a ir para allá, hasta llegar al Zócalo. Entonces, definitivamente, la Avenida Madero, una de las mejores opciones para conocer el centro histórico de la Ciudad de México. Y vamos a aprovechar para enseñarles sobre esta avenida, varias tiendas muy baratas, que ya muchos que han venido con nosotros ya las saben, ya las conocen. Siempre les recomendamos porque son muy baratas y muy bonitas. Y bueno, les vamos a enseñar cuáles son, aparte de otras tiendas que ya ustedes conocen. Vengan con nosotros a conocer la Avenida Madero. Compras, compras. Compras y gente, mucha gente. Bueno, aquí en la Avenida Madero, aquí hay muchas tiendas, hay un lugar muy conocido, porque se compran muchos tacos de canasta. Empieza allá. Los famosos tacos de canasta, que más de un extranjero y costarricense siempre prueba aquí en el Zócalo. Son muy baratos, son como a 5 pesos cada uno, 3 pesos. Y bueno, vean la fila que hay aquí para comer tacos de canasta en el Zócalo. Y ya llegan estas guitarras, todo el ritmo, ves Jesús. ¡Adiós, a ti! Bueno, uno de los tips muy importantes que queremos darles es que como pueden ver, hay muchísima gente. Entonces siempre hay que tener sus precauciones, por ejemplo. Ya que, bueno, la mayoría de extranjeros lo que van a ver haciendo aquí es paseando, comprando. Entonces hay que tener mucho cuidado con sus cosas, con sus compras, con su dinero. Así que andar con sus precauciones, porque nunca falta por ahí un carterista. Este, creo que va a costar mucho de que alguien te salte así violentamente, pero sí con mañas, por ejemplo. Son malos chicos que siempre andamos como súper descuidados. Todos descuidadillos, todos confiados, pues disfrutando. Anda uno de turista. Entonces, bueno, nada más ese tip muy importante para que puedan comprar y puedan disfrutar de su viaje. Bueno, este es uno de los lugares, los VIPs, es uno de los lugares muy ricos para comer. Son restaurantes de comida mexicana también. Bueno, también México es muy conocido por estar comiendo tacos en puestitos de la calle, comida mexicana. Y es delicioso, es de lo mejor. Pero si usted no quiere visitar puestos de la calle, pues puede escoger alguno de estos restaurantes, VIPs o el Sunburst. Este es otro de los lugares que ahorita les voy a enseñar. En la avenida Madero, pues hay varios de estos locales donde usted puede comer. Bueno, como les decíamos, aquí se encuentran muchas tiendas para comprar. Hay muchas conocidas, un montón de tiendas. Pero esta tienda de líneas yo la recomiendo mucho a los ticos y a todo extranjero. Y esta es una de las tiendas muy, pero muy baratas. Tiene ropa de mujer y bueno, la gente, los chicos que ya me han conocido y que saben que les he recomendado esta tienda, saben que compra muchísimo. Entonces, esta es una de las tiendas donde usted puede venir a comprar, más que todo las chicas. Y en la avenida Madero hay un montón, hay como seis. Entonces, acuerdes, líneas. Y aquí llegamos a otra de nuestras tiendas favoritas y súper recomendadas para sus compras aquí en México. Y se llama Cuidado con el Perro. Y de verdad, cuidado, pero cuidado con las ofertas. Porque la verdad que es una tienda muy bonita, ropa de mucha calidad, también se han llevado muchísima ropa. La recomendamos muchísimo. Tiendas como estas, les digo, van a encontrar no solo aquí en el centro de la Ciudad de México, sino en toda la ciudad. Entonces, cuando vean una, no pierdan la oportunidad de entrar. Es importante decir que hay tiendas a veces para hombre y para mujeres. O sea, pueden encontrar Cuidado con el Perro y dicen grande hombres. Entonces, es una tienda exclusivamente para hombres. También las hay de mujeres. Y en esta, que está aquí ubicada justo en la avenida Madero, en frente hay otra zona también muy importante. Y está de este lado, está en la parte de atrás, que se llama Coliseo. Coliseo es una licorera. Encuentra ahí unos muchos tequilas, que pues es principalmente lo que se llevan de aquí de México. Tienen muy buen precio, entonces si piensan venir para acá y llevar algún recuerdito, algún licor de regreso a su tierra, pues pueden pasar también aquí a Coliseo y llevarse los mejores tequilas que hay en México. Bueno, esta es una de las tiendas que a las chicas les gusta muchísimo. Porque venden, bueno, muchos accesorios para mujer y sobre todo venden mucho maquillaje. Así que, este es uno de los lugares que pueden aprovechar para comprar, para ustedes o para vender. Tengo amigas que han venido a esta tienda a comprar maquillaje. Entonces aprovechen esta tienda, Trendy, para que ustedes puedan comprar todo lo que les guste a las chicas. Bueno, y aquí amigos es donde justo termina la avenida Madero. Aquí atrás de nosotros es donde termina o donde empieza, depende de cómo lo quieran ver. Justo en donde se alza la monumental torre latinoamericana. Y como les decía, nosotros de los monumentos muy importantes que van a encontrar aquí al término de la avenida Madero, es el Palacio de Bellas Artes, que está aquí a mis espaldas. Vean nada más que construcción más majestuosa y más bonita. Entonces, cuando vean estos monumentos, aquí justo al frente, abajo de la torre latinoamericana, empieza esta avenida Madero, que se empiezan a recorrerla completa hasta donde termina. Llegan al Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, y aquí al lado del maravilloso Palacio de Bellas Artes, nos tomamos un tiempito después de esta caminada por la avenida Madero, para platicarles y darles otro tip, también aquí en el Centro Histórico, es que hay calles especializadas casi para todo. Por ejemplo, hay una calle especializada para todo lo que es tecnología, por ejemplo, es la Plaza de la Tecnología, la encuentran en la avenida Eje Central. Por ejemplo, en otra calle que se llama Calle Donceles, aquí en el centro, es donde encuentran todo lo relacionado con fotografía, con artículos fotográficos. Y otra calle también que a mí me gusta mucho es la Calle Bolívar, porque es una calle que se especializa en todo lo que es música. Instrumentos musicales, karaoke, iluminación, audio, parlantes, bocinas, etc. Y por supuesto, las chicas no se quedan atrás, también hay muchas calles para ellos, para encontrar todo lo que se necesita. Una de ellas es Calle del Carmen, ahí se encuentra todo lo que es maquillaje y cosméticos. Calle del Carmen, ahí se vuelve loco, consiguiendo todo eso para las chicas. También hay otra calle hermosísima que yo la disfruté muchísimo, porque tiene que ver con novias, y es la Calle de las Novias. Y esa calle es República de Chile, ahí se encuentra todo para novias, desde vestidos, accesorios, lugares donde encuentran para hacer invitaciones, recuerdos. Todo es aquí caminando dentro del centro de la Ciudad de México. Bueno, y otro punto muy importante, otro tip es dónde hospedarse. Y es que obviamente aquí el Centro Histórico, al ser tan grande, pues hay muchas opciones para que ustedes puedan, en su visita a México, hospedarse aquí mismo en el centro. Sí, hay muchas opciones. Hay hoteles muy caros, como también muy baratos, cómodos, como decimos en Costa Rica con las 3B, que al final lo que la gente necesita es un lugar bonito para poder dormir, porque todo el día está paseando. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una lista de algunos hoteles que conocemos, en donde hemos también recibido gente, y por eso los recomendamos. Obviamente hay muchos más, y si ustedes conocen o se han hospedado en alguno, ahí en los comentarios déjenos qué hoteles nos recomiendan. Nosotros, por ejemplo, personalmente recomendamos el Hotel Castropol, está ubicado en Avenida Pino Suárez, está aquí al ladito de lo que es Palacio Nacional, que vimos ahí atrás. Entonces, justo caminando pueden llegar, ahí tienen muy, muy buen precio en todo tipo de habitaciones. También está el hotel, ya ese es un poco más lujoso, con la ubicación que tiene, que es el Majestic. Está el puro frente del Zócalo, ahí donde estábamos en el Zócalo, uno de los edificios antiguos que se ven ahí, es de este Hotel Majestic. Tiene una vista espectacular desde un mirador que tiene arriba. Muy bonito, si es un poco más elevado de costo, pero si está en su presupuesto, considérenlo. Y otro que está ubicado aquí, justo sobre la Avenida Madero, es el Hotel Ritz, un hotel con mucha traición, con muchos años, también a muy buen precio, y pues su ubicación es espectacular. También otro que está ubicado aquí, cerca del Palacio Bellas Artes, es el Metropol, es un otro hotel cómodo, con las 3B, donde también usted lo puede disfrutar. Y así como estos, hay muchos en realidad. Muchísimas opciones. Pero si nos ponemos a decir, pues no acabamos. Si usted conoce, si ha venido a México y conoce otro hotel con las 3B, aquí en el Centro Histórico, coméntenos y cuéntenos qué otro hotel recomiendo. Y amigos, pues así es como estamos llegando al final de este video de tips. En verdad esperamos que le hayan servido mucho. Por supuesto, quedan muchas cosas todavía por descubrir, pero no hay mejor manera de conocer un lugar que visitándolo. Entonces, los invitamos a que visiten el Centro Histórico. De verdad, por ahí hay muchos mitos, de que es peligroso, de que sí, que no. Como les decimos, pues es un lugar en donde hay mucha gente y como en todo lugar hay que tener nada más sus precauciones. Pero usted lo puede visitar tranquilamente, sin ningún problema. Puede disfrutar muchísimo su visita aquí a la Ciudad de México, hacer sus compritas y bueno, llevarlas de regreso a casa. Gracias por acompañarnos en este video. Dele me gusta, compártanlo a la gente que viene para México. Y no se olviden suscribirse a nuestro canal. Estamos muy agradecidos por todos sus comentarios, que solo se nos siguen, tanto en Facebook como en YouTube. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos pronto en otra nueva aventura. Cuídense mucho. Y pura vida. CDMX, hermosa ciudad.